Muy buenos días para todos y todas. En nombre de la Secretaría Nacional de Cultura y de la señora Ministra Adriana Ortiz, les damos la cordial bienvenida a la Conferencia de Derechos Humanos de los Afrodescendientes. Hoy celebramos el Día de la Cultura Afro-Paraguaya y por esta razón queremos reflexionar con ustedes acerca del racismo y la discriminación, buscando sensibilizar y concienciar acerca de estas prácticas. Al respecto, nos acompaña la señora Estela Franceschelli, responsable de la Unidad Técnica de Derechos Humanos de la Secretaría Nacional de Cultura, quien nos brindará un panorama desde la mirada de los derechos humanos acerca de las personas y poblaciones afrodescendientes. En la función pública se ha desempeñado como directora de Diversidad, Derechos y Procesos Culturales, directora de Diversidad, directora de fondos concursables y coordinadora de Derechos Humanos, Derechos Culturales, coordinadora de programas Secretaría de Cultura. Adelante señora Estela, el espacio es todo suyo. Muchísimas gracias, Fátima. Buenos días a todos, a todas. Gracias por acompañarnos. Y contarles que además de hablar de las leyes, los marcos internacionales que amparan los derechos de los afrodescendientes, a mí me gustaría también iniciar esta charla, esta conversación con todos ustedes pensando que nos reunimos hoy para recordar, para honrar, para celebrar las luchas de los afrodescendientes, de todas las poblaciones afrodescendientes que han logrado conquistar derechos. Y así como hoy festejamos, conmemoramos las luchas de los afrodescendientes paraguayos, el 31 de agosto es la fecha internacional en la que las Naciones Unidas han definido como fecha del Día del Afrodescendiente. Entonces, en esta serie de celebraciones que se están llevando a cabo, hoy me gustaría pensar en qué significa la discriminación racial, en cómo se manifiesta en nuestra vida cotidiana y cómo tenemos herramientas importantes para proteger la no discriminación, para proteger aquellas personas afrodescendientes y todos los otros que son diferentes. Históricamente se ha hablado de la doctrina de la superioridad racial, pensando que algunas razas, algunos colores de piel son más importantes o valiosos que otros. Y definitivamente hoy sabemos que la superioridad racial es algo que toda la ciencia ha descartado. No solamente científicamente es poco realista hablar de superioridad racial, sino que es moralmente condenable pensar que por el color de la piel de una persona alguien sea más importante que otra. También tenemos que tener muy presente que esto constituye una injusticia peligrosa y que desde todo punto de vista y desde todos los ámbitos en que nos manejemos, tenemos que condenarla, rechazarla e insistir en que no hay superioridades raciales, que las razas humanas no tienen que estar separadas por su color, por su forma o por su cultura. Una cuestión importante que es para que lo pensemos es que todos los derechos humanos son derechos que se conquistan. El hecho de que algo nos pertenezca como derecho no significa que no haya que batallar por ellos. Todos los derechos humanos, todos los derechos de los distintos sectores sociales, de las distintas comunidades han sido conquistados a través de luchas, a través de distintos mecanismos de organización y finalmente conquistados por lo consiguiente. En Paraguay hay un hito importantísimo que queremos mencionar hoy y que queremos traer a colación, que es la promulgación de la ley 6940 en el año 2022, porque es la primera vez que los afrodescendientes adquieren una visibilidad legal y que por primera vez se habla de discriminación racial como un hecho efectivo que debe ser condenado y que debe ser sancionado. Más adelante vamos a volver a hablar de la ley 6940 y quiero que la tengan presente porque es una ley que tenemos que conocer, que tenemos que profundizar en ella y por lo pronto empezar a ponerla en práctica, no a la discriminación racial. Podemos hablar mucho sobre el marco normativo, pero a mí me gustaría también pensar desde otro lugar y tratar de hacer un poco una reflexión sobre qué es la discriminación, qué factores, qué cuestiones de vida nos llevan a discriminar. ¿Por qué discriminamos? ¿Por qué los afrodescendientes o los indígenas de otras minorías raciales o de otras con otras características son discriminados? ¿Por qué los discriminamos? Esta es una pregunta bastante desafiante porque a primera vista no somos gente que discrimina. Sin embargo, nuestro lenguaje y nuestras acciones denotan lo contrario. Tenemos muchos rasgos de discriminación. Pero la pregunta es, ¿por qué discriminamos? Quisiera pensar que los seres humanos somos gregarios. Eso significa que nos gusta estar con otros seres humanos, no nos gusta estar solos. No solo no nos gusta, sino que toda la construcción humana está generada por el vínculo entre las personas, o los aportes de cada quien a un ideal común, a una propuesta común, a un proyecto común. Esa condición de gregarios ¿a qué nos lleva? A juntarnos con otros. ¿Y quiénes son los otros con quienes nos juntamos? Nos juntamos con aquellos que piensan como nosotros, que viven como nosotros, que comen como nosotros. Por lo tanto, conocemos quiénes son, cómo son, qué hacen, qué piensan, qué religión tienen, qué alimentos consumen. Naturalmente nos vinculamos con aquellas personas que se nos parecen, que son parecidas a nosotras, a nosotros. Sin embargo, esto que es cómodo, que es fácil, que hacemos naturalmente, no significa que otros, que son diferentes a mí, no tengan mucho que aportar, mucho que decir al respecto. Yo no sé si todavía se usa, no tengo niños pequeños a mi alrededor, pero había un cuento muy famoso que nos contaban, que era el del patito feo, del patito feo que nace en una camada de patos y cuando rompe el cascarón, pues no se parece a sus hermanos, es diferente. No camina igual, no aprende del mismo modo, se desarrolla con unas alas distintas y es apartado de la camada por la diferencia. Sin embargo, cuando el patito feo solitariamente crece y se transforma en cisne, demuestra que la diferencia, la fealdad no es tal, es simplemente una diferencia y se transforma en un ser útil, valioso, que puede tener las mismas aptitudes que los patos, andan en el agua, comen peces y tienen iguales capacidades. Este cuento quizás ha ido perdiendo vigencia porque a lo largo de mi vida me doy cuenta que nos hemos vuelto más políticamente correctos y ya no contamos cuentos de discriminación en general. Pero lo que quiero poner en evidencia es que nuestra vida está repleta de expresiones, de formas y de prácticas que denotan nuestro espíritu de apartar al diferente. Muchas veces decimos, fulano huele mal, mengano se viste mal, tal chica no es linda o no es flaca o no sé qué. Pero todo ello a qué nos refiere. Nos refiere a desconocer a nuestro otro, al que tenemos enfrente. Cuando pensamos en la belleza, por ejemplo, sería interesante pensar si alguna de nosotras que estamos escuchando, sobre todo a las mujeres hoy, que estamos aquí hoy, nos gustaría ponernos barro en el pelo para parecer más bonitas. Sin embargo, hay muchas culturas donde embarrar las trenzas, el peinado, embarrarlo, llenarlo de barro, es un signo de belleza, de estatus, de gusto y de placer por la belleza femenina. En la historia ha habido mujeres barbudas que han sido el paradigma de la belleza y de lo deseable. Y a nosotros nos suena todo esto así como muy, no quiero saber nada con esto. Sin embargo, son paradigmas y formas diferentes de mirar el mundo y en este caso tan sencillo de mirar la belleza. Entonces, ¿por dónde pasa nuestro concepto de discriminación? Si mañana vemos a una mujer con trenzas embarradas, vamos a decir que está sucia, que es una forma de decir no me gusta, no lo quiero, cerca mío. Sin embargo, para otros, para otras culturas, para otras comunidades, eso es bello. Entonces, lo que creo que tenemos que hacer y en lo que tenemos que reflexionar es que no todas las personas vemos el mundo desde el mismo lugar. No todas las personas somos iguales. Entonces, el secreto para no discriminar sería conocer, entender, aprender, descubrir por dónde va esa otra cultura que es diferente a la mía. Paradójicamente, nos damos cuenta que la famosa globalización de la que se hablaba tanto hace unos años atrás nos ha permitido conocer otras culturas. Y eso nos ha dado un enorme regalo, que es el regalo de empezar a ver, entender y aceptar cuestiones que son de otras culturas. Muchos de nosotros comemos sushi, a veces. Muchos de nosotros hemos adoptado el uso de tatuajes, por ejemplo. Hemos aprendido a teñirnos el pelo, a usar aros, a hacernos rastas. No es la práctica común, pero nos hemos ido acercando y nos vamos acercando a formas culturales que no son las tradicionalmente nuestras. Y está muy bueno, porque en todas las culturas, aún en las que son muy diferentes a la mía, aún cuando el color de la piel, el olor corporal, la forma de peinarse, la forma de comer, no son las iguales a las mías. Son formas culturales que nos ayudan a ver el mundo en una dimensión mucho más rica, mucho más profunda y mucho más interesante. Cuando nosotros vemos el mundo con los aportes de los otros, de ese otro que no es igual a mí, el mundo se ensancha, se hace un mundo enorme. Se hace un mundo donde las posibilidades y las oportunidades crecen, donde los recursos técnicos, los saberes tradicionales, los nuevos saberes crecen. Todos nosotros hemos aprendido a usar computadoras, a conectarnos a internet, a comunicarnos por WhatsApp, y son formas nuevas que otras culturas nos han ido aportando. Y eso es maravilloso. Fíjense ustedes que cuando podemos superar profundamente el sacar al diferente de mi campo de vida, cuando nosotros superamos eso y logramos traerlo a nuestra vida, al diferente, al que tiene otro color, otro olor, otra forma de ser y de vivir, lo que hacemos es que nuestro mundo crezca, hacemos que nuestro mundo sea mejor, más nutritivo, más interesante, más desafiante. Todas las culturas son buenas. ¿Tenemos que traer todo lo de las otras culturas? No, no necesariamente. No todo en una cultura es bueno. No todo en una cultura es malo. Hay prácticas culturales que no son buenas, y a esas sí las tenemos que revisar, mantenerlas alejadas. Pero la mayor parte de las prácticas culturales y de las características de las personas, de los grupos, de las comunidades, son positivas, son buenas. Podemos acercarnos a ellas, podemos aprender de ellas. Dicho esto, creo que es suficiente pensar qué herramientas tenemos en Paraguay para protegernos y proteger a nuestra gente de la discriminación. En la Constitución Nacional tenemos varios artículos. El 25 dice que toda persona tiene derecho a la libre expresión de su propia personalidad, a la creatividad y a la formación de su propia identidad e imagen, con lo cual se garantiza el pluralismo ideológico. Este artículo de la Constitución dice claramente, toda persona, no hay nadie excluido de libremente expresar su forma, su identidad, su cultura. En el artículo 33, una de sus partes dice, la conducta de las personas, en tanto no afecte el orden público establecido en la ley o en los derechos de terceros, está exento de la autoridad pública. Se garantiza en el derecho a la protección de la intimidad, de la dignidad y de la imagen privada de las personas. Este artículo habla de la protección de la identidad de las personas. En otro artículo, en el 46, y que es el que creo que es más importante tener siempre presente, y estamos hablando de la Constitución Nacional, es la Carta Magna. Este es el marco que nos determina a cómo debemos vivir, cómo hemos elegido vivir los paraguayos y paraguayas de acuerdo a esta Carta Magna. Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. Y el Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o propicien. Es fuertísimo. Esto nos dice que no hay blancos, negros, indios, extranjeros, o lo que fuere que querramos poner como rótulo. Todos los habitantes de la República del Paraguay son iguales en dignidad y derechos. Pensemoslo. Y finalmente, quiero mencionar un último artículo que dice que el Estado garantizará a todos los habitantes de la República, a todos los habitantes, la igualdad en el acceso a la justicia, la igualdad ante la ley, la igualdad para el acceso a las funciones públicas, la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura. Debemos regocijarnos con estos artículos constitucionales. Son bien fuertes. Y pensemos en los diferentes que habitan en nuestro país y pensemos también en que no hay diferencia. Todos los habitantes son iguales en dignidad y derechos. Y no se admite la discriminación. Lo dice la Constitución. No solamente eso. Sigamos con nuestro marco jurídico. En el capítulo 5, que habla de los pueblos indígenas y otros grupos étnicos, no habla de afrodescendientes específicamente, pero habla de otros grupos étnicos. Porque sí debemos reconocer que los afrodescendientes son un grupo con características étnicas peculiares. En ese capítulo constitucional no se hace referencia a los afrodescendientes. Para eso conseguimos, batallando los afrodescendientes, la ley 6940. Sin embargo, cuando la ley se establece, también se establece en concordancia con un pacto internacional de la Organización Internacional del Trabajo, que Paraguay ha suscrito, por lo tanto también es ley de la nación, que nos dice que los pueblos indígenas y otros sectores considerados étnicamente diferentes, también deben ser protegidos. Sigamos con las leyes, porque es importante que las tengamos presentes. Paraguay también suscribió el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. No les voy a contar todo lo que dice el pacto, porque es muy largo, pero es un pacto que protege dignidad y derechos de todos los habitantes y de todas las personas humanas. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tenemos la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y también la Declaración y el Programa de Acción de Durban. Aquí vemos que hay una cantidad enorme de instrumentos en contra de la discriminación. También hay instrumentos más específicos que también protegen a los pueblos afrodescendientes, que es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y ustedes saben que hay programas especiales y específicos de protección de mujeres afrodescendientes. La Convención sobre los Derechos del Niño con un capítulo también especial para la protección de los niños y niñas, niñas, niñas y adolescentes afrodescendientes. La Convención Internacional sobre la Protección de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares. En este ítem es interesante pensar y tener presente que también en la protección de los trabajadores migrantes y su familia hay capítulos especiales sobre afrodescendientes. Todas estas leyes, todas estas leyes que son leyes nacionales porque los pactos y las convenciones internacionales suscritas por Paraguay se convierten en ley de la nación, nadie nos obligó a eso, simplemente en cada momento Paraguay dijo sí, yo voy a cumplir con esto y están todas en concordancia con la Constitución Nacional, con nuestra Carta Magna. Saber de las leyes, reflexionar sobre ellas, entender cómo funcionan, no necesariamente significa que terminemos con la discriminación. El solo hecho de saber la ley no significa que todos nosotros podamos abordar una convivencia saludable sin discriminación. La gente negra ha sido considerada en los últimos tres siglos de la historia, al menos más o menos es lo que tenemos presente, como menos gente han sido tratados como esclavos, marginales, ignorantes. La mirada de los colectivos sociales de todos nosotros no cambiará ni hacia los afrodescendientes ni hacia otros grupos raciales de un día para otro. Lo que tenemos que cambiar es nuestra mirada, es la mirada de reconocer en los afrodescendientes, en los indígenas, en los grupos vulnerables. Hombres, mujeres, niños, niñas, que tienen muchas palabras que decir, muchas acciones para construir, que tienen para aportarnos saberes, conocimientos, historias, que nos van a construir como personas más sabias, más completas, más empáticamente dialogantes con la sociedad, con las comunidades. La sola ley no nos sirve para construir empatía, para construir sensibilidad, para acercarnos a los diferentes humildemente para escucharles, para saberles, saber cuáles son las experiencias vividas, los procesos que han pasado, las luchas que han permitido conquistas importantes, como en el caso de la ley que mencionábamos antes. A veces pienso que todas y todos los humanos que habitamos el planeta somos hijos e hijas de un mismo tronco racial, y ese tronco racial nació en África. A mí me gusta decir que mi abuela ancestra de 3.000 años es Lucy, una homínida que los científicos encontraron en África y que parece ser nuestra abuela más antigua en el planeta, que era negra. Entonces, me gusta pensar que todos nosotros tenemos un poco de sangre negra. Y está bueno que así sea. Está bueno porque nos hace iguales. Está bueno porque nos abre una puerta para conectar con aquellos que son diferentes a mí, pero tan humanos, tan sensibles, tan fuertes y proclives a conquistar, a construir, a hacer del mundo algo mejor. Si nosotros pensamos en el aporte de los pueblos afrodescendientes a nuestro mundo cotidiano, tendríamos que agradecerlo cada día, cada minuto, porque yo no me puedo imaginar si los afrodescendientes no estuvieran en Paraguay, y no me los puedo imaginar si no hubiera en muchísimas obras y lugares sus manos. Las manos que trabajaron piedra y que la trabajan, las manos que trabajaron madera y la trabajan, las tallas, los objetos. ¿Qué sería nuestro mundo sin el robo, sin la salsa? Los tambores son africanos. Entonces, sería aburridísimo. Y tampoco no tendríamos congas o baterías o maracas, porque todo eso es una propiedad de los africanos, de los afrodescendientes, que han tenido la enorme voluntad de donarlo a las culturas contemporáneas. Pero tampoco tendríamos porotos negros, ni sandía, ni café, ni melón. Y no sé, a mí se me ocurre que cuando hace mucho calor, moriría sin melón o sin sandía. Y son manos negras las que los trajeron a nuestra vida. Son manos negras las que han construido nuestros morteros, buena parte de nuestros altares. Ellos han sido y son un componente tan importante, una gente tan valiosa. No podemos seguir pensando que el color de la piel determine el valor de alguien que ha construido nuestro país, que ha construido nuestro mundo, desde sus saberes, desde sus conocimientos, desde todos los lugares de su propia cultura. Sería triste y doloroso pensar en el Paraguay sin los afrodescendientes. Les invito a que pensemos, que tratemos de construir nuestras historias, de que podamos encontrar cada uno de nosotros esa ruta, ese camino a reconocernos también en la cultura afrodescendiente. Porque todos tenemos algo de ellos que con su enorme sacrificio de siglos de esclavitud y marginación nos han ido entregando, nos han ido regalando a otras culturas que no teníamos lo que ellos tienen. Pensémoslo, yo les invito a reflexionar, a investigar, a pensar, a preguntar, a mirar a la cultura afrodescendiente como una cultura riquísima, llena de valores trascendentes, llena de saberes que no tenemos nosotros, los blancos, y también encontrar el camino para encontrar esa sangre negra que todos nosotros tenemos. Sin África, sin los negros, sin los afrodescendientes, no estaríamos aquí. Nuestra ancestra, esa homínida viejita que yo llamo abuela, fue la que salió del continente negro para construir la humanidad que hoy conocemos. Pensémoslo, ese es un regalo, un legado importantísimo, no estaríamos aquí sin ellos. Y como digo, busquemos el camino. Quiero ir terminando por aquí, pero les quiero leer tres frases muy cortitas que tienen que ver con esto de pensar cómo cada uno de nosotros tiene la oportunidad de terminar con la discriminación. Desmond Tutu dijo, las diferencias no tienen intención de separar o alienar. Somos diferentes precisamente para darnos cuenta de la necesidad que tenemos unos de otros. Nelson Mandela dijo, nadie nace odiando a otras personas por su color de piel, su origen o su religión. Muchas gracias. Agradeciendo a todos y todas por su participación a esta conferencia. Hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.